Si yo comprendiera todos los misterios y secretos de la ciencia Y no tengo amor, si yo conseguiera esa fe capaz de trasladar los montes Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena a un platillo Que hace ruido, nada más, ruido, nada más Si no tengo amor, ruido, nada más, nada soy El amor, el amor, no deja de ser El amor, el amor, busca siempre el bien El amor, el amor, dice la verdad El amor El amor Y no tengo amor, si yo conseguiera esa fe capaz de trasladar los montes Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena a un platillo Que hace ruido, nada más, ruido, nada más Si no tengo amor, ruido, nada más, nada soy El amor, el amor, no deja de ser El amor, el amor, busca siempre el bien El amor, el amor, dice la verdad El amor 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 El amor